Mira, acabo de estar jugando 3 horas en directo, que os animo a que os paséis si estáis viendo este vídeo, porque voy a seguir jugando, porque me lo he comprado, pero os tengo que hacer una advertencia, un aviso sobre este Callisto Protocol, sea en la plataforma que sea, porque yo sinceramente me esperaba un juego, pues joder, de los creadores de Dead Space, que es un juego que yo adoro, y me he encontrado con una tremenda decepción en cosas, que el juego se ve bueno, pero al final las ejecuta como el orto, os cuento todo esto, y por supuesto esta es mi opinión personal, os animo a que me lo digáis abajo en los comentarios, vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo, en el cual esto quiere hacer un vídeo después de unas 3 horas jugando, no me lo he acabado, estoy jugando, pero es que hay cosas que yo no estoy entendiendo de este videojuego, a lo mejor yo soy un manco, no tengo ni idea, pero bueno, lo estoy jugando en Xbox Series X, ¿vale? Creo que da igual la versión, aunque sí que es cierto, que también me decepciona bastante, que no vaya perfecto en todas las plataformas cuando lo sacas de lanzamiento este videojuego. Se sabe que en One S este juego no va bien, en One tampoco, porque One y One S más o menos son iguales, y luego además en Series X, en modo calidad, también tiene sus problemas. También os digo que he estado jugando en modo rendimiento, y no ha habido una constancia, vamos, que no lo veo a 60 frames, a lo mejor sí que se está, no sé, algo me está mareando, no sé de qué es, si es el desenfoque de movimiento que está muy bestia, pero no sé, ¿vale? El juego tiene cosas muy buenas, y quiero dejarlo aquí clarísimo, ¿vale? El juego tiene cosas que a mí me están gustando mucho, y quiero dejarlo, vamos, quiero dejarlo muy clarito. Porque este juego, este Callisto Protocol, si hubiera hecho las cosas bien, este podría haber sido un puñetero juegazo. ¿Qué cosas tiene bien? Que se nota que es un Death Space, es decir, se nota que esta gente ha hecho Death Space, la trama me está llamando mucho la atención, y quiero saber qué está pasando. Básicamente eres una persona que llega al satélite Callisto, y que ocurren cosas en una prisión, ¿vale? Tampoco quiero contar muchas cosas, pero ahí es esa la premisa, ¿no? Y a raíz de eso, pues, tiene ahí lo que viene siendo ese escenario para poderlo jugar, ¿no? Tiene cosas que a mí me gustan un montón, como el simple hecho de que, bueno, como os he dicho, es un Death Space tanto para bien como para mal, ¿no? Tiene los controles que a mí me gustan mucho de Death Space, ¿no? De este gatillito para poder correr, luego también un botón para poder pisotear, y cosas que te suenan un montón, además de esta ciencia ficción espacial que la verdad me gusta mucho, ¿vale? Además también del simple hecho del uso de las armas, algunas que suenan un montón, como el tema de la energía cinética para lanzar a los enemigos, y el uso del entorno para poder matarlos, ¿no? En ese sentido está muy guapo, y también de eso los enemigos a mí me están llevando mucho la atención, no sé si va a haber más variados, si no, como digo, llevo tres horas, y todavía no he acabado el videojuego, ¿no? Y en cuanto a algunas cosas me mola, porque tienes audios para saber un poco el lore, a lo mejor te están adelantando acontecimientos que lo más adelante descubrirás, porque he encontrado algunas cosas que me están dando pistas de lo que puede estar pasando, eso pasa en Death Space, que la verdad está delante de tus ojos y tú no te das cuenta, pero claro, esto se ve ensuciado por un par de cosas que yo sinceramente no le tengo ningún sentido. Lo primero, el enfoque que se le ha dado a este juego, a lo mejor a algunos les puede gustar, a algunos no, pero este juego es un survival horror, pero es un survival horror que a diferencia del Death Space tiene un toque de sigilo, y el sigilo aquí me parece una tremenda decepción, por no decir una mierda, y lo digo de una forma, mi opinión, ¿vale? Hola, es mi opinión, ¿vale? Me he gastado 60 euros en este videojuego, ¿vale? Me lo he comprado, ¿de acuerdo? Y me lo quiero acabar, pero es que la verdad es que está a punto de dejarlo. Y os digo, porque primero por el tema del sigilo, el sigilo, por cómo está hecha la idea de los monstruos, está mal hecho, o sea, tú te encuentras a unos monstruos y es que te ven por la carísima, y me he tirado atascado como un montón, intentando pasarme una zona de sigilo, una zona de sigilo que la veo bastante injusta, por los, digamos, los fuecos que te dan los enemigos para poderte ver y demás. Es decir, que a la mínima te ven, y yo no sé cómo di antes haberme sacado esa parte. Me he tirado bastante y he tenido una apotea de que un enemigo como que se ha medio bugueado, porque esa es otra. En cuenta es que los enemigos, no está gato el juego, ni mucho menos, no es escarlata ni púrpura, pero sí que viene cierto que ves a los enemigos que hacen animaciones muy extrañas, que suben a los peldaños de forma extraña, luego las animaciones a la hora del cuerpo a cuerpo, que por cierto, el cuerpo a cuerpo me gusta mucho, pero está mal ejecutado, porque el cuerpo a cuerpo utiliza los botones de los gatillos para atacar, que es muy parecido a lo que ocurre desde Space, pero está mejorado, porque utiliza los joysticks para poder esquivar. La cosa es que yo a veces no me tengo que aro como esquivar, no sé si es justo el lado con te aro por el que ataca, o el mismo lado, estoy un poco manejo, ¿vale? A lo mejor ahí yo admito que tengo, bueno, que soy un poco manejo, pero vamos, que juegan juegos mucho más difíciles, y el cuerpo a cuerpo como que tienes que darle un huevo de veces a un enemigo para que se muera, o sea, le he dado como 6 golpes a un enemigo básico y que no se muere con un puto ataque cuerpo a cuerpo, que este juego está enfocado en el cuerpo a cuerpo, ¿y por qué? Porque este juego te da un poco más adelante, o sea, te deja un buen gato en el cuerpo a cuerpo, y te está dejando claro, oye, el cuerpo a cuerpo es importante, tienes que saber esquivar, tienes que saber hacer cosas, pero luego a la hora del arma, es que son los enemigos esponjas, es decir, a ti te dan 6 balas, y yo os prometo que con 6 balas no puede matar a un enemigo básico, es que no puedes, lo he intentado y es que no se puede, le dan la cabeza, le dan los miembros, y que no, se muere, tío, y a lo mejor se desmiembran, pero otras veces no, no sé, noto que a diferencia de Death Space, que recordemos, es normal que se compare porque son los creadores de Death Space, y apóstate, están diciendo en la cara que esto es Death Space 4, es que el poder de los desmiembramientos en este juego me parece muchísimo peor que el 1, que el 2 y que el 3, de hecho, me he encontrado con NPCs muertos, que no son enemigos, y que en el juego original, o sea, en el juego de Death Space, tú cogías a un Gundam y tú lo desmiembrabas, ¿no? para sacar objetos y tal, o por los Loles, aquí te encuentras un NPC, lo pisoteas, y no hace nada, lo pisoteas y no hace nada, no sé, luego también el tema del luteo, no es de la misma forma que en Death Space, y creo que está hecho peor, o sea, te encuentras algunas cosas para curar, y luego también algunas cajillas, pero muy, muy, muy poquito, no tienes un poder del entorno, o sea, de algunas, como se dice, unas púas para matar, o enganajes para matar, vale, pero veo que el escenario, que está muy bien hecho, no es tan interactivo, o no te da pie a explorar, como a mí me hubiese gustado, aunque eso sí, sí que es cierto que como que no es tan lineal, ¿no? tienes un sitio para ir por un lado, otro sitio para ir por otro, o sea, en ese sentido es menos lineal, pero no se explica, lo como que entras en una sala y está completamente vacía, no hay nada para explorar, o sea, no hay nada para conseguir absolutamente nada, y no solamente una sala, sino dos, tres, cuatro, cinco, no lo comprendo, o sea, ¿por qué das tantas salas si no hay nada? Es que no hay nada para conseguir, ni siquiera hay algo visual que me dé a significar que algo ha pasado, o sea, es una sala en ruinas, ¿vale? y ya está, y luego también el tema de la curación, o sea, en la curación, en este juego yo no lo veo sentido, o sea, los enemigos son rápidos, ¿vale? hasta aquí bien, pero la cura, te tiras cinco segundos en curarte, como que te tienes que dar con una pistola aquí, que por cierto, el tema de la vida aquí me parece un puntazo, un guiño claramente a The Space, solo que en vez de la verte vas aquí en el cuello, pero a mí lo que me sorprende es el hecho de que la vida tardas un huevo en curarte, y que además tienes que curarte demasiado, porque es que los enemigos te pegan muy fácilmente, y el problema que yo encuentro en este juego es que tiene un grado de dificultad espectacular, ¿a qué me refiero? me refiero a que los enemigos son súper difíciles de matar, y estoy en la dificultad normal, estoy en normal, son difíciles de matar, y además son esponjas en las pistolas, y además te cuesta, o sea, te pegan muy fuerte, y son muy rápidos, y tienes que tirar del cuerpo a cuerpo, porque en el momento que estás ahí contra tres tíos, pues tú no sabes si girar a la izquierda o a la derecha, o sea, hay tantos enemigos que te abluman, y luego además, como os comento, tienen mucha vida, te cuesta curar, y son esponjas con las pistolas, entonces yo noto que el grado de dificultad en este videojuego está mal hecho, o sea, veo que en difícil, o sea, perdón, en normal, es muy difícil, y yo he jugado a The Space 1, he jugado a The Space 2, he jugado a The Space 3, y he jugado a muchos juegos de diversas dificultades, y yo noto que este juego, para ser en normal, es difícil, y yo no sé por qué, no sé si ese es el punto que querían hacer, no tengo ni idea, pero si te dan grados de dificultad y tú eliges en normal, esperas una dificultad normal, y te encuentras pocas balas, es que yo no he llegado a tener más de 12 balas, es exagerado, y luego además, como que te cuesta lutear cosas, tío, o sea, me quedo flipado, luego el tema de la energía cinética creo que está mal ejecutado, ¿por qué? porque tú cuando utilizas la energía cinética, ¿no?, para atraer a un enemigo, como que tiene un tiempo, o sea, tienes que lanzarlo rápidamente a algún lado, porque si no, como que se desactiva, y lo tienes aquí de frente, y luego además, dependiendo del peso, te da menos, entonces ha habido, de hecho, una parte en la cual era muy importante el hecho de utilizar lo que viene siendo el entorno para matarlos con esta energía cinética, ¿no?, creo que se llama VAR o algo así, y la cosa es que es que no tenía ni los suficientes recursos para recargarlo todo el rato, y además tardaba poco, entonces he tenido que repetir esa zona como 3-4 veces, o sea, ha habido zonas que he tenido que repetir diversas veces, porque siendo normal me resultaba muy difícil, eso por una parte, y esto es mi opinión personal, a nivel técnico veo aquí fallos, veo fallos en el tema de que siendo Series X, que esto en PlayStation 5 en el modo de rendimiento es prácticamente igual, no es que sea Series X, PS5, el juego en PC va mal, eso está demostrado, no lo tengo, pero lo he visto, y luego además en estos juegos yo lo noto que no está pulido, y de hecho una cosa que no entiendo si la gente lo ha comentado o no, el doblaje de este videojuego, el doblaje tiene una sincronización labial malísima, pero muy mala, ¿eh?, en español, por supuesto, ¿vale?, yo estoy hablando de castellano, veo que no hay sincronización labial ninguno, o sea, cero, y luego además que en momentos que deberían gritar no gritan, susurran, que se escucha más la música que las voces, no está bien hecho el doblaje, hay algo ahí que tienen que corregir porque hay algo que no me cuadra, que en los momentos que tienen que oírsele no se le oye, y en los momentos que tiene que sincronizarse con el labio del personaje no se le sincroniza, o sea, no entiendo, de verdad, de corazón, no entiendo cómo está hecho este juego, tiene ideas cojonudas, tío, es que el juego es súper divertido, porque ves que está muy, muy bien hecho, pero ves que las animaciones están irregulares, ves que el juego podía haber sido mucho más, el combate cuerpo a cuerpo tiene mucho potencial, pero no sé qué, de hecho tiene cosas muy similares a The Space, es decir, tienes una especie de, o digamos de dispositivo en el cual te mejoras las armas a través de impresión 3D, que puedes mejorarlas, realmente digo que de dónde looteas la puñetera moneda, si solamente la sacas de uno o dos objetos en todo el entorno, o de los enemigos, hay muy pocas posibilidades de lootear en este videojuego, de verdad, me he comprado este videojuego, y me esperaba un juego, no sobresaliente, pero me esperaba un juegaz, y veo que el juego tiene mucho potencial, tiene cosas muy buenas, y las ejecuta como el orto, no sé si este juego debería haber dado un periodo de pulido, no sé si deberían haberlo testeado más, para ver que algunas cosas se podrían haber mejorado, como el tema de que falta lootear, hay grados de dificultad que no están bien, el tema del sigilo, los enemigos te pillan al instante, o tiene un gango de visibilidad que es incorrecta, no sé tío, y vamos, el tema de que algunos enemigos pueden matar por detrás, otros no, entiendo que algunos son más débiles y otros no, pero, luego claro, si puedes eliminar a todos, y luego a uno no, pero ese uno, tienes que darle como 12 balas, que no tienes, y luego el ataque cuerpo a cuerpo, que en medio de la situación, te es difícil, me abruma tío, no sé, quizás, me pilla con el calentón, pero este juego, tenéis que tener en cuenta, si os gusta Cth Space, porque a mí me encanta, darle una oportunidad, o sea, incluso a pesar de estos fallos, a mí me está gustando mucho, por el tema de la trama, y la ambientación, pero, uff, es duro, es un juego duro, y no porque, no sé, es un Dark Souls, no, es que creo que, debería, tener un mejor grado de dificultad, parece que estoy jugando en difícil, y estoy jugando en normal, no sé, no lo comprendo tío, y he tenido que parar, un momento, el directo, que de hecho estoy en directo, porque tenía ganas de, es que tenía que hablar de esto, no sé, no es un juego malo, pero en algunos momentos, tío, por ejemplo, me he metido en un respirador, y me encuentro un enemigo enfrente, y el juego me está invitando a decir, oye, ponte en sigilo, ok, vale, caigo de respiradero, y ya me ataca el enemigo, y yo, pero, a ver, si no me has dado tiempo a agacharme, ¿cómo quieres que me ataque? No lo comprendo, te lo juro, estoy, que no entiendo nada, tío, me da mucha pena, porque es que este juego, le pillaba con unas ganas tremendas, tío, he ido con muchas ganas, tarde, a comprarlo, lo he buscado en Xbox Series X, porque, no sé, me apetecía comprarlo en Xbox, a mí me da igual la versión que, o sea, no es que esto solo ocurra en equipos, ocurre en todas, no sé, tío, me ha sido una jarra de agua fría, me lo voy a acabar, porque, joder, ya que me he pagado una pasta, no lo voy a dejar a medias, ni mucho menos, y siendo un juego, cortito, no un juego lineal, que a veces apetece, no hace falta tener un juego de 50 horas, para que sea bueno, un juego de 15 horitas, puede estar bien, pero, y además asusta, por cierto, las cosas como son, el juego asusta, y, y te da un ambiente suba y valor, que mola, pero, entiendo por qué le han puesto algunas notas, la verdad, y entiendo que haya gente, que no le haya gustado, de los, de prensa y demás, si os gusta The Space, dadle una oportunidad, pero ya os aviso, que a mí, si me preguntáis, The Space, el original, le da tres patadas a este, veremos a ver el remake, pero, vamos, una decepción, la verdad, decidme vuestra opinión, decidme qué opináis, y yo creo que eso es todo, seguiré, a lo mejor la historia me gusta, y a lo mejor digo, oye mira, a pesar de todo, pues, merece la pena, y de hecho, me está gustando mucho la historia, y algunas mecánicas y cosas, que me recuerdan, pues eso, a The Space, pero yo que sé, no sé tío, estoy, estoy que, la verdad, no, no, no sé qué decir, ojalá este vídeo, hubiera sido más positivo, pero, más decepcionado que yo, no puedo estar, así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, y hasta luego. un próximo vídeo,